Y en otros temas, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen atrapó al presunto autor material del disparo al presidente de la Asociación de Folcloristas. Sería un ex recluso de Palma Sola. Fueron intensos los trabajos investigativos realizados por la FELCC para dar con la captura del autor material del intento de asesinato del presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos, Virgen del Carmen. Luis Fernando Suárez, alias El Chino, se encuentra aprendido y deberá comparecer ante la justicia. Este le falsifica la firma a su presidente y logra sacar dineros con la finalidad de eludir responsabilidades que puedan perjudicarlo a sí mismo. Posteriormente se contacta con una persona de sexo femenino quien había estado en la cárcel y quien además mantenía relaciones con él hace mucho tiempo. Esta mujer conoció a este sujeto de apellido, de apodo El Chino, a quien por este intermedio el señor Miranda lo contrata como su pistolero para que termine con la vida del presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos y con ello evitar que se descubra el despilfago, pero además esta disposición patrimonial que habría hecho de parte de la Asociación de Conjuntos Folclóricos. El aprendido estuvo recluido en Palma Sola por el delito de robo. También participó en robos a domicilios en los últimos días. Pero además el tesorero, mientras él se encontraba internado, le hace firmar otros cheques, aduciendo que se requería dinero para su curación en el hospital. Son casualidades también que se dan con el aspecto investigativo. Este mismo sujeto estaba comprometido con los monreros de la guardia. Y las características fisonómicas del sujeto que buscábamos a partir del identikit nos hacen establecer un principio de presunción que se tratara de este sujeto. Rolando Pacosillos asegura sentirse más tranquilo con la presión del sicario. Sin embargo, aún está en la espera de que el dinero sea devuelto a la asociación. Según las declaraciones, en este caso del autor material, no se pudo consumar este hecho. El señor Juan Carlos Miranda esa noche estaba en la reunión con nosotros cuando hubo ese atentado. Es más, las declaraciones del autor material manifiestan que el señor Miranda habría comprado el arma de fuego para eliminarme, para quitarme la vida. Con la plata de la asociación de conjuntos folclóricos. En las próximas horas, el aprendido será puesto ante un juez contralor de garantías, quien decidirá su situación jurídica.